Teniendo como objetivo el estar listos para encarar el regreso a la actividad luego del parón por la pandemia, la Dirección Municipal del Deporte de Coatzacoalcos creó el Protocolo de Actuación y Estratégico ante el COVID-19 para un retorno laboral y deportivo seguro. El cuadernillo que contiene 21 páginas, donde se tocan puntos como medidas de control y prevención, fue elaborado por el Departamento Jurídico de la DIMUDE en conjunto con otras organizaciones como el Instituto Veracruzano del Deporte y la Comisión Nacional del Deporte CONADE. Ya se está difundiendo a todos los directivos, presidentes de liga, entrenadores, ya que es importante que vayamos analizando y conociendo el protocolo del regreso a la nueva normalidad para que en base a ello cada entrenador, cada presidente de liga, cada directivo tenga una herramienta para poder analizar y cómo ayudar a sus afiliados, a los deportistas, para tener el mejor de los cuidados cuando la Secretaría de Salud nos permita regresar y abrir todas las áreas deportivas. Jesús López de Sales, titular del deporte en la ciudad, señaló que dicho documento estará al alcance de entrenadores, atletas y público en general, ya que será publicado y proporcionado a través de la página oficial de Facebook de la dependencia y en las oficinas de la dirección. Este protocolo fue enriquecido y la verdad agradezco a la Comisión Nacional del Deporte quien nos apoyaron, al Instituto Veracruzano del Deporte, algunos presidentes de asociaciones deportivas, presidentes y entrenadores de diferentes ligas y disciplinas deportivas y sobre todo al área jurídica que coordina la Dirección Municipal del Deporte, quien revisó que realmente esto fuera de forma legal a beneficio de los deportistas. Fue todo un procedimiento de varios meses de espera para poder tener el mejor de los protocolos para el regreso a la nueva normalidad. Por último, aseguro que aunque ya se cuenta con esta herramienta, las áreas de entrenamiento pertenecientes al ayuntamiento local continuarán cerradas hasta que el semáforo epidemiológico llegue a color verde. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.